¡Revendía! Caminando frente al mar Eché mi mente a volar Pero en mi imaginación Te vi llegar Que me abrazas, me acaricias Y en la bruma higó tu risa Pero el agua de la brisa Me volvió a la realidad Me he dado cuenta que estoy solo en esta playa Y que camino sin saber a dónde ir Yo necesito que tú estés aquí conmigo Porque sin ti, mi amor, yo no puedo vivir Cuánto te extraño, mi amor Cuánto te extraño Es una espera sin fin que me hace daño Y ahora que solo yo estoy Me he dado cuenta Es tan difícil vivir sin tu presencia Que sin ti no sé vivir Me he dado cuenta Me he dado cuenta que estoy solo en esta playa Y que camino sin saber a dónde ir Yo necesito que tú estés aquí conmigo Yo necesito que tú estés aquí conmigo Sin tu presencia Que sin ti no sé vivir Me he dado cuenta No sé vivir sin ti, mi amor, yo necesito que tú estés aquí conmigo No sé vivir sin ti, mi amor, yo necesito que tú estés aquí conmigo 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 Yo necesito que tú estés aquí conmigo